Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Los próximos comisarios europeos ya comparecen en el Parlamento Europeo. Uno de los que lo hizo ayer fue el hoy elegido por la Cámara como nuevo comisario de Agricultura. Su discurso es firme, se opone a cualquier recorte de fondos en la PAC y asegura que sería un completo desastre para agricultores ante acontecimientos como esta última dana. El luxemburgués Christoph Hansen reconoce que la reserva de la PAC será útil pero no suficiente ante los efectos de la dana en el sector agrícola y ganadero. Y no solo por los desastres naturales, sino también por enfermedades animales. El político habla de mismas condiciones de igualdad con terceros países, relevo generacional y precios justos y suficientes para el campo donde los agricultores no se vean obligados a vender sus alimentos por debajo de los costes de producción. De las 43 medidas de apoyo a agricultores y ganaderos comprometidas por el Gobierno como punto y final a las movilizaciones del sector, 32 de ellas ya se encuentran concluidas y en avanzado estado para su finalización. Destaca de ellas la anunciada línea de ayudas para jóvenes agricultores de 20 millones de euros destinada a subvencionar el 15% del principal de créditos del ICO suscritos por jóvenes. Y todo el sector productor de uva y una gran parte del elaborador denuncia el acuerdo del Consejo Regulador en la Ribera del Duero de ampliar plantaciones. Además solicitan una reunión a la consejera para salvaguardar los intereses de la denominación. La carta solicitando la reunión va unida a un informe donde se detalla el descenso de las ventas, algo que ha puesto en alerta tanto a productores, comercializadores como al resto de agentes involucrados en el sector. Repasamos como cada martes el estado de los embalses en Castilla y León que aumentan esta semana sus reservas de agua de forma generalizada. La cuenca más grande, la del Duero, sube hasta el 56,4% su capacidad media y supera los 1.600 hectómetros cúbicos. Pero si hablamos de los embalses de la comunidad pertenecientes a otras cuencas, desciende su capacidad de agua embalsada, excepto el del Ebro que esta semana sí que asciende. Volvemos mañana con más actualidad agraria.